Y hubo otro tema con la demora que me encantaría si nos lo podés contar, que ¿cómo fue a probar una versión en castellano de un tema de John Lennon? Bueno, eso fue parte de por qué tardamos tanto. La realidad es que cuando escuchamos la versión de Watching the Will, hablábamos con Charlie y le decíamos, Charlie, mira que esto tenemos que pedir autorización. Él lo sabía, él nos dijo, sí, no va a haber problema, porque yo conozco a la familia de Lennon, conozco a Yoko, conozco a sus hijos. Bueno, nada, el tema es que obviamente con todos los trámites y todo que uno hace, uno pasa por las distintas compañías. La primera respuesta será no, porque las compañías directamente tienen la orden de decir que no. A ver, para hacerte claro, no existe ninguna canción de John Lennon traducida al español que haya sido aprobada por la familia Lennon, excepto Watching the Will by Charlie García. Esta es la realidad. Y esto se logró porque la familia de John Lennon se enteró de casualidad, no es porque le haya llegado el mensaje a través de las compañías, que no quiero criticar a ninguna compañía, es lo que capaz pasa, ¿viste? Vos tenés la instrucción de, no, esto no se aprueba. Se enteró a través de un amigo, de un contacto, la familia de John Lennon, de que Charlie García había hecho una versión, y la familia de John Lennon.